Joven vino a pasar vacaciones a República Dominicana y perdió la vida en una moto en Dacabón. Un joven que llegó a la República Dominicana procedente de los Estados Unidos el pasado domingo. Perdió la vida la madrugada del lunes al impactar su moto en un poste de tendido eléctrico en el municipio de Loma de Cabrera, en la localidad mencionada. El oxizo fue identificado como José Guarionex Ventura, de 33 años, quien residía en los Estados Unidos y según familiares, llegó al país para agilizar los trámites para llevarse a su hija. Ventura, quien es oriundo del barrio Gregorio Luperón, fue llevado al referido centro de salud presentando trauma craneal severo, y trauma tórax abdominal cerrado, según el diagnóstico de los médicos. Se informó que la víctima conducía la moto de marca Gato modelo CG200 color azul, la que impactó con un poste del tendido eléctrico en la calle Duarte. Ventura falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Ramón Adriano Villalona de la ciudad. Penoso el momento de este joven, quien vino a buscar a su hija, y lamentablemente perdió la vida antes de llevársela. Sus planes se vieron cortados, sus planes se vieron perdidos, y es increíble como también el plan de su hija se vio totalmente frustrado. Este joven, José Guarionex Ventura, de apenas 33 años, venía desde Estados Unidos, hizo todos los trámites, y lamentablemente, lamentablemente perdió la vida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial, el canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial, actualízate.